jaja de maracayo vamos a ver a quien le toca a martillador aló que paso diario ahorita va de vizcobo amigo que conociste en casa a ver que algo que paso jaja pichon de muerto como esta el hijo a primera vez estaría espectando que el que te va a estar aquí a la gente de aquí de maracayo y hayan estado sueño a mi me interesa en ocho es que no soy más escandaloso no jodas que este es tu rato y para que no te entiendes un semillo cargas un nudo no joda de voy a escapar en la garganta contame espanto que quieres papi te estoy llamando desde hace rato porque tengo un ratoncito que dicen esquimado en Estados Unidos vamos a apretar a operar vamos a ganar plata con ese coño si yo apretamos si yo apretamos muchacho vuelta a irlo como que te fumaste unos escombros de los palafinos esos son unos muñecos de unos parques de aquí muchacho animal a lo que sea que te va a voltear tengo que ser esa rata que también esta última vez que te va a voltearte para todo el que se apoya mucho oíste aquí te abre aquí te abre aquí te abre el viscobo oíste que la hace loco dale pues agarra el puderón de aceite que dejen en forma de ciruma desgraciado chupa mercurio dale me contarte te dais el loco y algo no sabía lo que te espera te van a quitar el cajo y si oíste gallo me contaste bro me contaste dale no sabe lo que te espera que la hace loco lo que ha quedado en ese país muchacho ha 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 io